El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo y cuenta con poderosas armas para cazar a sus presas, pero su rival de hoy es la serpiente venenosa más grande del mundo, la cobra real. ¿Tendrá alguna oportunidad el dragón de Komodo contra esta serpiente? Veamos de qué son capaces estos increíbles animales para descubrir al ganador. El dragón de Komodo, también conocido como monstruo de Komodo, es además del lagarto más grande del mundo, el más pesado, llegando a verse ejemplares de